Cámaras de seguridad captaron uno de los reos evadidos del receso número 3 intentando cruzar a Estados Unidos tras el motín que dejó 17 muertos y más de 30 reos fugados. Sin precisar el nombre del reo el gobierno de Chihuahua informó que el fugitivo intentó cruzar por el paso Texas. Tras el avistamiento se dio parte a las autoridades del paso Texas a quienes se les compartió la información respectiva y de inmediato se implementó un operativo conjunto para su búsqueda en ambos lados de la frontera detalló el gobierno estatal. Hasta ahora este es el primer rastro que se tiene de alguno de los 30 reos que escaparon el pasado 1 de enero del penal de Ciudad Juárez luego de que un comando atacara en el centro de reclusión para liberar a Ernesto Piñón de la Cruz, el neto líder de los mesicles. En un comunicado el gobierno local agregó que tras la fuga de los reos en el penal de Ciudad Juárez se tienen desplegado por lo menos 289 policías estatales, 97 unidades, 7 vehículos tácticos reforzados con vigilancia aérea por el helicóptero así como dos drones con cámara térmica e infrarroja.